¡Suscríbete al canal! es la vida acá, al campo, ya venimos a, a cargar leña, para que así en la orilla el camino, para que el camión venga, ya se lo lleva, ahí está, los chiribiscos, ahí está la moto, ahí mira, mi motito, bueno ahí está, la leña, ya es el último viaje, si pesa, ahí está, dale canche, no hay gasolina, ahí está la gasolina, aquí mira, dale cuñado, ya no, ya no, se trajo todo, si el lunes ya que no, se trajo, no trae el lunes que hay, si no, están otros, si no, si no, mientras el sello, se polcan y no se cose qui en el andario, jajaja Gracias. Dale, señorita.